Andamos huyendo de la música para poder transmitir, no pero aquí si tiene un montón de seguidores aquí en Ciudad Dolores Estrenándole las fiestas anda y antes que las ruedas y no están haciendo en esta zona tal vez en la otra esquina ya iniciamos muchachos si quieren vayan saludando estimulando a la gente que salude que comente Cristian dice hola y Pedro Reséndiz dice hola Yensi Yensi se mira hermosa dice Cristian Canal 540 saluditos bienvenidos Bienvenidos a todos Estamos aquí en la Puebla José García dice ya llegó por quien lloraban Ricardo González saluditos Douglas Alexander Rubio saludos Carlos Ferreira saluditos Adán Marín saludito hasta Nueva York Cusuluteco de corazón Guillermo López saluditos y bienvenido Elmer Argueta están hermosos Jorge Alberto Portillo dice hola a todas Masayensi dice John Cristian guapas hola Jiménez Meléndez saluditos y bienvenido Hamilton Villanueva hola bonitas dice Van a tener que acercarse un poquitito más porque para que salgan todas No me refiero a juntarse un poco más Carlos Reyes saluditos José Cantarero saluditos Mateo Sapien saluditos Y aquí les presentamos una preciatura Y aquí si comentan un montón mire Este Juan Contrera, José Álvarez, Ricardo González dice Las veo desde aquí de Playa de Santa Teresa a Costa Rica Efraín Hernández saludos desde Guanajuato, México Melvin Velasco, mi reina saluditos Leo Arias saludos amigo, bienvenido Ya los asustó mi voz, un intruso dice Jorge Alberto saluditos Vaya miren, siguen enviando sus saluditos Este obviamente no saben quién soy verdad O algunos pocos lo saben Pero pues ahorita nosotros andamos de visita en el canal El buen salvadoreño Solamente les estoy ayudando a hacer el en directo Entonces si gustan las muchachas Pueden empezar a saludar, a presentarse Y pues hablar de quiénes somos Y saludarnos yo que sé Nos visitan del canal de nuestro salvador Desde Echalaquena Bienvenido Han estado con nosotros sabe el día Y van a salir mañana Y el bueno no El es Luis Ajá y también Luis que nos está ayudando ahí tras de cámara Así es Y pues nosotros como buenos salvadoreños que nos gustan las fiestas Pues estamos en las fiestas de Ciudad Dolores en Cabañas Y pues ya llevamos rato nosotros en fiesta Creo que parecemos bolos en Zumba Nery en USA dice saludos a todos Melvin Velasco saludos desde Florida mis amores José Álvarez dice Siempre las miro desde California Saludos Aníbal Ramírez saludos hermosas Más a María mi preciosa Ya parece el título de una novela María mi preciosa Ah entonces no sé Me imagino me imagino que no se llama María Y alguien le dijo así Le trabaron así a ustedes O si se llama María María se fue Camilton dice Mi novia la de pantalón José Gamer saludos desde Ciudad Dolores Venga a saludar hombre Que son esas cosas Les invitamos amigos que se esperen al A la puebla Si aquí estamos Y alguien anda aquí que venga a disfrutar de esta hermosa fiesta Aquí estamos a un costado del parque de Ciudad Dolores amigos José García saludos para mi novia la chaparrita Saluditos Como que ustedes ya se saben Quien es el que les tira tanto tiropo Piropo verdad Ya lo conocen Para los que no son salvadoreños Y yo sé que hay mucha gente de Sudamérica y México conectados Nosotros somos salvadoreños Este es el canal del buen salvadoreño Ellos son del departamento de San Miguel Y pues saluditos desde El Salvador amigos Y bienvenidos Espero que se suscriban a este canal Mario Delgado dice Saludos Este hermoso canal Al máximo sube De suscriptores Gracias Saluditos Gracias por el apoyo que nos dan También se pueden ir al canal nuestro El Salvador Ahí nos van a encontrar También ahí andamos Tiburón Tiburón dice Like 16 Que preciosas muchachas Que Dios me las guarde Pero en mi bolsa Dice No es que lo dijo él a medias Ese volaba así Que Dios me las guarde Pero en mi bolsa Dice Jorge Paulino Dice Lindas Eso no sé que es Parabéns No sé que es Parabéns Hamilton Una vuelta bonita Dice Hamilton A la gran música Hasta me mareé Por seguirla con la cámara Ahora María Dice Sí La empuja Envíen su comentario Amigo A él le tocó Mi amor A él le tocó Vuelta 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 Hoy se van a dar cuenta Que las chalatecas Somos penosas Ya vi Ya di que son Ya se rajó ¿No? Sí Salvador Medina Dice un saludo Desde Marshall, Missouri Saludito Mario Delgado Dice Hola Que modelen Descal... No hombre Descalzo no Rutherman Melgar Areva Lo dice Saludos para María de mi amor Dice Francela García Pérez Hola Soy Queyles Saludos Hermosas José Cantarero Hola Bendiciones Para las fiestas Voy Dice Venga ese viejito Venga a disfrutar De las fiestas De Ciudad Dolores Que está chulo José Cantarero Es familiar De Hernán Zavala Viejito Eribaldo Fernández Dice Eribaldo No eso sí No sé Es otro idioma Dice Eribaldo Frotaleza Ceara Mario Delgado Bueno Apoyemos gente Y den like Y sigan bichos Compartan este volado Saludos hasta Chicago Tiburón Y bienvenido al canal Espero que se quede Saludito Gracias Pedro Recendi Dice La palabra Parabéns Es un portugués Significa felicidad Muchísimas gracias Entonces Yo como apenas El español Me cuesta masticarlo Rafael Núñez Dice saludos Que bonita fusión Dice con su voz Saludos A Nueva Concepción A la puchica No es que yo Yo tengo voz De locutor Dicen No pero Ando dañada La voz Recién levantado Deberían escucharme José García Saludos Para mi cuñada La chica del ratón Dice Saúl Girón Hola mis amores Dice Hola José Saludos Desde Florida Marco Recino Saludos A los amigos Chalatecos Yo soy de San José Las Flores Bienvenido amigo Saludito Elvin Figueroa Hola saludos Desde Puerto Rico Saludito Hamilton dice Me voy para El Salvador Más lindas Que las mexicanas Dice no Ahí no No podemos decir eso amigos Creo que todas las mujeres Son bonitas Son bonitas Miren aquí Hay tres migueleñas Y una chala teca Y somos bonitas Vamos a jalárselo aquí Tiburón dice 174 conectados Y solamente 17 likes Que barbaridad Démosle like Hombre bicho Bueno Es que esa palabra De bicho La tengo yo Pero en realidad Es sinónimo De muchachos Así que Denle like muchachos No sean tacaños Siempre les decimos Bicho Pero bueno Remixne dice Hola guapa Saludos desde Indiana Algún día quisiera Ir a ver Si pesco Un par de tilapias Con ustedes Dice bendiciones Soy René Pérez José Ramos Soy de Morazán Son bien hermosas Estas chicas Pedro Rivas Hola desde Washington D.C. Hola Richard Rivera Dice Saludos desde Arlington Virginia Saluditos Walter García Dice Que hermosas Las chicas Gracias Saludos para mi cuñada Jensi Dice José José Juan Joya Dice Bueno Ya están pasando Muy rápido Los mensajes Y me disculpa José Gómez Dice Saludos de Abilmita Mi amor platónico Dice Nelson González Dice Hermosa La chica De Chora Azul Dice Cornelio Olivares Bienvenido amigo Vaya dejando su like Que nada cuesta Nada cuesta Esa es la tarifa De este en directo Para estar presente Tienen que dejar su like Pedro Rivas Dice Me saludan A Don Santos Vaya Vamos a dar saludos Ahorita debe estar Fondeada Después de la harta De tilapia Que dio ahora Si comió tilapia Que barbaridad El mero Arquete Dice Saludos Desde Maryland Juan Joya Saludos Si Don Santos A esta hora De estar dormidito Conar Rodríguez Saludos A las cuatro chicas Desde Nueva Jersey Saludos Beto Kuma Dice Donde están Las pelotas En el puesto Dice Pues Que si Donde están Las pelotas En el puesto Dice Gracias Mary Mari Vázquez Saludos A Yensis Saludos José Chica Saludos Desde Texas Cuídense Bendiciones Gracias Saluditos Vayan compartiendo Amigos Vayan compartiendo Que este volado Se mantenga Allá arriba Que no disminuya De gente conectada Mejor que suba Vayan compartiendo Dejando su like Allá están vendiendo Maruchano De verdad Maruchano Como usted La quiere probar Pero y los panes Con pollo Pollo Panes con pollo Este papá Embarazada José García Dice Y como has estado Mi amor Dice Chaparrita Todo bien Por allá Dice Si todo bien Gracias Freddy Rosales Saludos Alfonso Te mando Un abrazo Salvador Es mi país Atentamente Freddy Saludito No no sé Que fue eso Que como empezó Tiburón Dice Estoy en mi trabajo Ya me voy Ya dejo Mirai Que antes de irme Les voy a dar Un piropo Dice Juan Ojoya Saludo a las cuatro Y a ti también Gracias Bienvenido Walter García Me caso Con la de blanco Dice Francela García Saludos a las cuatro Desde Siquirres Dice Cuídense mucho Nayen Mustac Bienvenido José Chicas Donde dejaron A Don Santito Está durmiendo El viejito Ya nos la anduvimos Comiendo Allá por José García Ey me saludan Al tres yemas Dice Don Santos O sea Tres Ángel Hernández Saludos Chicas Saludito José Paz Dice Saludos Para ese grupo De jóvenes Con un buen corazón Para adelante Sin temor Un beso Para mi guapa La de Mostaza Desde Virginia Saludito Walter Dice Saludos A mis cuatro reinas Saludito Saludito Bien Su salud De comentario Y digan Desde donde Nos están viendo Hombre No tengan pena Dígan Si alguien Echa la teco Por favor Les recuerdo Que estamos Desde Ciudad Dolores Y que hoy Empezaron las fiestas De aquí De Ciudad Dolores En Cabañas Pero es otra cosa No es por lo de la fiesta Creo que es por la celebración De Gane O algo así No creo que sea por la fiesta Es muy pronto Hay baile Eso si hay baile Hay baile y es gratis Y yo todavía no entiendo Jueves o viernes Es el mero día de la fiesta La próxima semana Ricardo González Vilmita Quisiera llevarte flores Dice Saúl Girón Dice De Usa Que mande un beso Vilma Dice Baitada Papá Broccoli Dice Al rato voy a El Salvador A pescar A la Brown Dice Gasper Crazy Dice Saludos Desde Los Ángeles California Saludos Josué Saludos A la Teniente Rada Pérez Dice No le digo Es al Bur Juan Ojoya Dice Los veo desde Maryland Saludos Quiero que mande un beso Saludos A todos Los estoy viendo Desde Playfield Nueva Jersey Walter dice Cuando vas a hacer quesadilla Mis amores Dice Pronto Pronto De todo El Salvador Mi chaparrita Bella Dice José García Miguel Pineda Saludos Antonio Ramírez Saludos Chalate Las cuatro Están hermosas Dice José Chica Dice Un día Quiero ir Para conocer Les dice Y que me lleven A pescar Al río Lempa Leonel Ventura Saluditos Pedro García Payano Saluditos Hasta República Dominicana Mario Escobar Saludos Hasta Nueva York Gerardo Acuña Saludos De parte De Se la come Entonces Juan Joya Soy de Mero Oriente De la Unión Cerca de San Miguel Saludos Quiero ver Hola Otra vez Dice Mi esposa Esa la teca Nueva Concepción Saludos Guapas Mis preferidas 4x4 Bendiciones Diga Nosotros somos De Nueva Concepción Chalatenango Diga Cómo se llama Su esposa También puede Seguirnos A nosotros Ahí Como Nuestro El Salvador En YouTube Amigos José Ramos Dice Me quedo Con la boca Abierta Al ver Estas chicas Cómo Atienden A los viejitos Cómo quisiera Que así fuera En Morazán Pero aquí Neles Pasteles Dice Raquel Estrada Dice Hola Don Luis Y muchachos Saludos Desde Virginia Qué bonito Es el lugar Es Ciudad Dolores En Cabañas Sergio Guato Dice La chica Saludos Para mi Jensi Te amo Dice Walter García Yo quiero un beso De la de Blanco Dice Estoy bien Penosa Penosa Porque aquí estoy yo No Si somos más penosas Las chalatecas Quizás No No sé Balmore Castillo Saluditos José Antonio Uy Se tiraron un montón José Antonio Vera Gordo Dice Que se den Una vueltecita Dice De Honduras Amigo Joana González Saludito Bienvenida Pedro Lemus Saludito Bienvenido Eduardo Ricamonte Hola Soy de Uruguay Saludos Grande la gente De México Dice Somos salvajoreños Pero gracias Amigo Saludos Joana González Josué Dice Está en una feria En la feria De Ciudad Dolores En Cabañas José Antonio Pero todas Dice Todas Loco Happy Dice Saludos Quiero ir a cortar Maicillo Con las tres El buen salvadoreño Dice Daniel Hernández Dice Andan en Chalate Las del buen salvadoreño No, no, no Nosotros Andamos de visita En el canal De ellas Pero ahorita Estamos en Ahorita estamos En Ciudad Dolores En Cabañas A 20 minutos Estamos De San Miguel Sí Que me dice Juan Joya Dile Luis Que la de Blanco Está apartada Dice Pedro Salinas Saluditos Melvin Velasco Que las chicas Le tiren Un beso al viento Dice Yo no lo siento Dice Milagro del Cid Saluditos Pedro Salinas Saluditos 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 Ricamonte Ey Tiene el acento Parecido a los mexicanos Me engañaron Dice No Mi voz está así De verdad No No sé Nunca he ido a México Yo por las novelas Que veo Varía el acento Dependiendo del Estado Y también El Salvador Depende Hay una gran diferencia De acentos Por ejemplo Aquí Bueno Allá en Nueva Concepción Hay unos caceríos Donde El paterno Por ejemplo El acento Es bien diferente Es bien bonito Tiene bien Es súper bonito Bonito O sea El acento Es de campo Bien bonito Sí Una chulada Larry dice Saluditos Saluditos Se rebusca Eduardo Ricamonte Dice Los felicito Por el presidente Que tienen Ahora ojalá El país Algún día Tenga un presidente Como que le Jesús Rivera Dices Saludos Quiero ir a conocer De la desde Maryland Otto Ortega Dice Están lindas Las cuatro chicas Están lindísimas Soy de la Nueva Concepción Escuintla Dice Pero me encuentro En Hereford Texas Hereford Eso es en Guatemala Ah en Guatemala Saludos En Guatemala En Guatemala José García Por favor Las personas Que ponen Los comentarios Respeten a las chicas Dice No no Los comentarios Que ponen En realidad Son para mí Para que yo caiga En el albur Ya caí en uno Y a otro Ya le apliqué Quiero ver Ah sí Por ejemplo Ahí hay uno Que dice Larry Guión 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 Y dice Cañonga Ahora Únanlo Ustedes En su mente En su mente Una Sí entendieron Él aparece Como Larry Y le voy a poner Unos guiones Por ahí Después dice El apellido Cañonga ¿Por qué lo repite? Ahora yo lo entendí Lo dijo Y no se ha fijado Cris Saluditos David Hola chicas Les mando besitos A las 4 Desde el Estado De México Alejandro Campos Añorga Dice Hoy le conté A todo el mundo Que me casaré Con Jens Y dice La amo Demasiado Saludos De Lima Perú José Antonio Dice Le manda un saludo A Kerry Dice Saludos Desde España Dice Romeo Ramírez Saluditos Melvin Velázquez Saludos A la que está Del lado derecho Dice Hermosas todas Cintura de elefante Cinturita de elefante Por aquí Envía saludos Amigos ¿Qué huele pibe? ¿Cómo estamos? Baldo Fagundes Dice saludos Desde Brasil Saludos 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 desde Argentina Dice Cintura de elefante Mira cintura de elefante Le presento a mis amigas Migueleña ¿Qué le parece? Ana Romero Si los leemos Hasta donde podemos Porque pasa muy rápido Eliseo Pradas Padillo Dice Me gustaría verlos Veros Fiat Dice No sé Qué significa eso Este El Obito 504 Saludos Princesas ¿Por dónde andan? Y por la Puebla Pibe Luis Hoy yo soy carácter de vaca Dice cintura de elefante Miguel Ramírez María Mi amor platónico Dice Marta Tobar Bienvenida amiga Saluditos Ella es amiga nuestra Viene del canal De nuestro salvador Gracias por seguirnos por acá Le presento a mis amigas Migueleñas Saluditos José Antonio Dice Una vueltecita Para la La de blanco Porfa Le da pena Se avergüenza Es que los que no son salvadoreños Entienden que Para nosotros Decir pena Es sinónimo De avergonzarse Este Otto Ortega ¿De dónde son esas lindas princesas? Pues son salvadoreñas Amigo Hoy pibe Luis Hablarle a esas pibas De show Mi hijo Dice cintura de elefante Ya les dije Que es un amigo argentino Vaya Cintura de elefante Es el chero más fiel Que conozco yo Es re tranquilo Y centrado El logo 504 Dice Saludos Luis Y esa bella dama ¿Cómo les va? Dice Saludos Bien Por aquí Condárate José Antonio Dice Es muy No Eso no lo voy a decir Luis González Dice Me gusta La de La de Gin Corto Dice Carlito Areva Luis Saludos desde Virginia La de blanco ¿Tiene novio? Dice No Solo el esposo Santo Castro Saludos desde Maryland Amigos Saludos La de pantalón Me gusta Dice Oto Ortega Ese pasó muy rápido Cintura de elefante Carlito Arevalo Soy del Salvador La unión Pero vivo en Virginia Dice Saludos Cintura de elefante Dice Decile a la piba Tefi Que la felicito Por hablar Con Flo De show Dice Muy lindas A las tres pibas Dice Saludos José Antonio Vera Dice Sosa No es nada Malo Dice Es en plan Aburrida Pues aquí Creo que Un poquito Más fuerte En El Salvador Viejito Si Yo si Es un poquito Un poquito Más subidito De tono Tirándole a eso Tirándole a eso Valdemar Vázquez Dice Hola soy nuevo En su canal Me acabo de suscribir Soy de nuevo Seguidor Saludos Desde los Estados Unidos De Chicago Illinois Estaban muy hermosas Las de pantalón De mezclilla Y blusa negra Dice Bienvenidos Yo también Soy de San Miguel Dice Cintura de elefante Si es cierto De verdad Si Iván Prado Dice La de blanco Está más chula Que comer arroz Con habichuelas Dice Que Arroz con habichuelas Arroz con frijoles Ah con frijoles Si Luis González Mentiras Me gustan todas Dice Saludos Vale miren Ya tenemos 26 Este minutos Al aire Alex Pérez Saluditos Son las 7 y media No sé si quieren ya ir a comer O quieren también Cuando comamos Transmitir Simultáneamente Por Facebook Para aprovechar El tiempo O algo Pero si Ya tenemos rato Lo que a mi me gusta Es que miren Se mantuvo En 232 En promedio Los conectados Eso es muy positivo Para esta transmisión Así que yo les voy a pedir Que sigan A El Buen Salvadoreño En todas las redes sociales Aquí en Youtube Y en la red social azul Que ustedes ya conocen También pues visiten El canal De nuestro El Salvador Es donde aparece Tefi Aparece su servilleta Aquí Iván Prada Dice Ya lo Dice Ya Vayan a tragar Dice Si vamos La verdad Me estoy deshidratando Tengo seca la boca Ya Llevo una hora Hablando sin parar Así que Vayan miren Si quieren Si quieren ver Un poco más De nosotros Pues vamos a hacer Una transmisión Simultánea Probablemente Por Facebook Amigos Así que váyanse Por allá Y pues allá No huachamos Vamos a comer Unos ricos panes Con pollo Pumcusa O lo que sea Y a tomar algo De helado Así que Saludito Y bendiciones Cuídense mucho Y un fuerte abrazo Desde Ciudad Dolores En Cabañas Nos vemos amigos Vaya este